Como cada año y sin contratiempos, los católicos de la comunidad La Concepción en Calquini celebraron su tradicional feria en honor a la patrona del pueblo. Aunque la purísima Concepción se conmemora hasta diciembre, en esta comunidad se acostumbra celebrarla durante las vacaciones de Semana Santa, cuando la imagen sale de su iglesia para recorrer un ruedo de maderas, donde se le entrega ofrendas y posteriormente se lidia a novillos. La feria culminó en plena calma y con saldo blanco.